EUG para bajar el tema, voy a entrar con él en parte, esta es una de las historias del día porque fíjense que hoy día han habido particularmente muchas historias, muchas noticias critican, vamos a ir un poquito para atrás, 18 de julio 2023, pleno invierno, llovia torrencialmente critican visitas de Jackson a los ríos sin previo aviso, en este gobierno todo es una improvisación ojo, ojo, solo le estoy refrescando un poquito la memoria ¿Qué pasó el 20? A ver, se robaron los computadores, ya aparece declaración del Ministerio de Desarrollo Social el ministro de esa época, George Jackson, se encontraba en el sur, se entera en la mañana se pega una declaración, cierra un puntito de prensa, dice un par de cosas, sale declaración ¿Qué más tiene EUG? ¿Qué pasó hoy día? Ahí está, aparece nuevamente George Jackson, expediente de fiscalía revela que computador de George Jackson estaba entre los robados en medio del caso convenio algo que nunca se dijo, ni tampoco se negó que estuviera el computador de George Jackson yo no tengo recuerdo que se haya dicho que estaba o no estaba pero, 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 póngame la siguiente por favor, no quiero ser mal pensado por favor, no quiero ser mal pensado, pero, ah, ¿tienes un audio? a ver, recordemos un poquito un audio sobre robar yo quiero apretarlo, lo quiero exigir en la eficiencia de más quiero que, bueno, si me puede bloquear los computadores si me puede quemar una oficina quiero lo más ahí está, un audio donde un destacado abogado de la plaza hoy por estos días caído en desgracia empieza a hablar, hay que hacer desaparecer computadores laptops, dispositivos ojo, que después nos enteramos no quiero ser mal pensado, muchachos que el señor Luis Hermosilla es el abogado era el abogado de Crispi brazo ultraderecho de George Jackson uno de los últimos eslabones de los casos fundaciones Gabriel, en parte de él lo quiero escuchar, por favor bueno, se repite lo que hemos dicho desde el primer día en que ocurrió esto dijimos que esto era sin lugar a duda un mecanismo pero yo quiero contarles una historia después de que hicimos este bonito repaso de todos estos hechos primera primera historia primera escena de la historia cerró a los computadores cuando se está investigando las fundaciones truchas que se robaban la plata de los más pobres fundaciones truchas que actuaban por intermedio de la subsecretaría de vivienda controlada por RD y por una serie de seremías a lo largo del país todas controladas por RD y se entregaba plata como una manera de financiar suponemos la política ok toda esa plata obviamente desapareció sin boletas de garantía ninguna cosa segunda escena George Jackson dice que no se han robado más que algunos computadores una caja fuerte pero nunca se aclara muy bien que computadores se robaron y que computadores no se robaron nunca se dice se dice que no hay información sensible entre medio de los robos ok tercera escena Miguel Crispi RD también quien había autorizado estas platas desde la subsecretaría de desarrollo regional y ahora era el brazo derecho el presidente de la república siendo jefe de asesores también de revolución democrática contrata a un hermosillo abogado llamado Luis Hermosilla para su defensa cuarta escena escuchamos a Luis Hermosilla diciendo que los hueones me bloqueen los computadores o me incenden las oficinas del servicio de impuestos internos perdonen que ocupe la palabra porque eso es lo que dice quinta escena ahora nos enteramos que el computador por la fiscalía porque la fiscalía aporta el antecedente que el computador del ministro Jackson si se lo habían robado justo también se lo habían robado justo se lo habían robado entonces por favor si esto no es de verdad esto tiene cuatro patas tiene cola ladra y por lo tanto es perro lo dijimos el primer día dijimos que esto era un mecanismo si tienen alguna duda esta historia lo ratifica y por lo tanto lo que yo espero es que la fiscalía los meta a todos presos incluido Hermosilla pero al en parte usted sabe que eso no sucede aquí en este país nadie se va a preso ojo que uno de los computadores también solo para sumar una cosa que yo quiera es el presidente de revolución democrática Diego Vela que era el jefe de gabinete de Jackson ¿y de qué partido? a ver ¿de qué partido Diego Vela? Claudia Pum perdona ¿de qué partido Diego Vela? revolución democrática me imagino presidente ¿no? presidente claro a ver Claudia Pum coincidencias ¿no? o sea yo creo que podemos alucubrar muchas cosas claro pero finalmente tenemos que ver qué es lo que va a pasar en este caso la verdad que a mi modo de ver creo yo que la justicia tiene que actuar y tendrá que determinar en qué va a terminar todos estos casos yo creo que como concuerdo muy bien con el Pancho Rego hoy día tenemos que sancionar venga donde venga la falta de la probidad en todos los espacios posibles no me gusta que esto sea una competencia de quien tiene más casos o quien tiene menos casos pero todos sabemos que hay un partido político que tiene mucho más resulta un poco curioso todo lo que está saltando ahora a mi me parece super extraño conjugar esto del caso Hermosilla donde además también todos sabemos que Hermosilla era muy amigo de Chadwick mezclarlo con el caso del convenio es un despropósito que yo creo que la gente que nos está viendo que es lo suficientemente inteligente sabe que estamos mezclando aprovechándonos aquí al frente para meter cizania donde no la hay pero justo sucede muchas cosas la abogada de Crispi se aparecen los computadores en modo operandi y nos informa que había información sencilla a ver Tere Marinovich yo quiero hacerme cargo primero de algunas cosas que dijeron antes algo que en principio es solo anecdótico y después entramos a esto después voy a eso de hecho está conectado con lo que voy a decir está conectado en primer lugar quiero hacer notar que esta crítica que se ha hecho al que se jodan que yo encuentro esas típicas críticas de doble estándar de la izquierda o sea el presidente hablaba de que hay que pegar en un casco militar Camila Vallejo que se vayan los milicos cantando en el congreso que se jodan que horror que escándalo es francamente una cosa de doble estándar es irrelevante este comentario quizá superficial pero a mí me molesta siempre esa cosa de doble estándar lo que pasa es que este que se jodan es como tan cuico tan alejado de la gente que se jodan entonces yo creo que en eso erró la campaña en el sentido que no supo canalizar o interpretar bien esta rabia pero ha funcionado parece la gente lo ha comentado bueno puede ser en mi opinión a mí me suena algo como un poquito lejano pero eso es y usted sabe poder eslogan por usted claro yo no hubiera dicho que se jodan eso es irrelevante a ver lo que quiero decir es que hay algo que me sorprende mucho del panel y en general de los partidos y de los representantes de los partidos políticos que es tan como que quisieran transformar el resultado de diciembre pero no me ha hablado nada de caso computador va para allá ya va para allá yo soy como lenta para mis cosas yo no ustedes están intentando o están logrando a lo mejor sin querer convertir el caso convertir los resultados electorales de diciembre en un triunfo de la izquierda que es absurdo alguien en su sano juicio puede pensar que si ganan en contra entonces es porque la gente quiere darle un espaldarazo a Boris pero Tere pero Tere es que me va sacando el problema para un lado para otro Gonzalo déjame terminar algún momento y voy donde ya ya va ya va alguien puede pensar eso ahora los chilenos quieren ser plurinacionales o no quieren la propiedad sobre su ahorro entonces yo estoy con Max estoy con Max que a la izquierda no se le puede creer casi nada casi nada por lo tanto esta declaración es un poco absurda de que no viene otro proceso es absurda ¿sabes por qué? porque en realidad no puede ni aunque quisiera no tiene los votos entonces es ridículo está de más en verdad no viene otro proceso ¿por qué no puede? ¿por qué no tiene votos? ahora ya dicho eso dicho eso creo que está siendo un poco sesgado la relación entre el audio y una persona cuando en realidad quienes hemos oído el audio hemos visto que toca a la elite santiaguina completa parece un poco no digo que no haya responsabilidad no digo que no se pueden hacer conexiones solo digo que parece o da la sensación un poco sesgado pero hay un modo hace tiempo no escuchamos audio cosas que desaparezcan computadores que queme la oficina que aparezcan a ver Gonzalo yo llevo años discutiendo y peleando con George Jackson y yo no le creo nada nada ¿ya? ¿no le crees nada? no, no le creo nada tengo mucha desconfianza tengo la peor impresión de él la peor impresión no lo conozco personalmente la peor impresión política esta gente beata no, que va por la vida creyéndose buena y que porque es buena todo lo que hace está bien en fin este personaje yo no lo he defendido nunca y por tanto no le creo nada en fin me parece sospechoso este tema del computador pero pero si me parece un poco sesgado o sea este caso hay que analizarlo en serio y es transversal o sea cuelga un poquito pero en fin en fin ¿es sesgado esto según lo que dice de mezclar un poquito el audio el abogado que está con Crispi ojalá que esto no sea un monólogo en todo caso porque generalmente en los programas tenemos tiempos limitados ahora me llama mucho la atención la declaración que acaba de hacer Teresa Marinovich en relación a solo la actitud de la izquierda como si nosotros estuviéramos planteando algo que es incorrecto es absolutamente correcto el punto es que tú votas como la izquierda le estás dando la razón a un gobierno corrupto que lo que buscó fue instalar en la política un mamarracho que finalmente sí generaba una división completa en nuestro país y que desafortunadamente creo que le estás haciendo le estás haciendo mucho daño no solamente a la derecha sino que también a la gente con sentido común que quiere finalizar este proceso y por lo demás las mentiras vienen también de tu parte esto fue lo mismo que vimos antes yo no te interrumpí ustedes si votan rechazo son de ultraderecha si votan ahora en contra son de ultraizquierda es la misma cosa en la clase política pero yo no te interrumpí espera 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 que termine el aire a ver Eli termina yo no te interrumpí partiendo por ahí yo no te interrumpí termina Eli termina por favor perdona dale perdona chica no me asucien la cancha por favor gracias pero como hay que entender que en el centro derecha hay tantas posiciones como personas que logran entender estos conceptos políticos que no son tan fáciles de entender porque claro ver a Teresa Marinovich sentada en la izquierda con el rechazo es raro o sospechoso y sospechoso ¿por qué? hagamos un análisis ¿cuál es el interés? ¿por qué peleó con Kast? ¿por qué? ¿porque no fue protagonista en la favor? ¿porque recibió una llamada telefónica que le dijeron que por favor no siguiera insistiendo con el rechazo? ¿o porque a lo mejor está formando un propio partido político y esta propuesta constitucional no le conviene? porque como se descolgó de la derecha tradicional obviamente es un es complejo en ese escenario porque yo creo que no sacaría en el 5% porque tendría que ser el Team Patriota o el grupo de fundadores de tu partido ¿o no? a ver voy a ir contigo yo les quiero pedir muchachos y se los pedí al inicio del programa tengo una pauta tengo temas lo pedí espérate un poquito espérate un poquito yo acá tengo acá tengo en la pauta en parte caso convenio no 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 espera un poquito voy a ir para allá voy a ir para allá a la parte hablé de caso convenio y la señorita Elie Rodríguez me llevó el tema para otro lado no respondía a lo que se está hablando no me habló no me habló nada de computadores nada de convenio nada de la aparición nada de lo que se filtró no me habló nada de eso viene del monólogo original usted se metió y le pegó al tiro no 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 pero voy a darle voy a darle tiempo a Tere Marino para que responda y quiero seguir con el programa muchachos por favor ayúdenme a ver Tere yo no sé yo no te conozco te vengo conociendo ahora pero yo no sé si tú entiendes la diferencia entre estar en un programa de análisis político y estar en ese cupé yo no recibí ningún llamado a José Antonio Kast mis diferencias tanto con él como con el partido son ideológicas son de fondo son políticas no son personales no sé de dónde sacaste que queremos formar un partido político no sé si sabes cuánto tiempo llevo yo diciendo que no a cargos que se me ofrecen a candidaturas que se me ofrecen no me interesa entonces si vas a especular entonces cambiémonos de programa y vámonos a uno a farándula para decir lo que te dijo que me dije que no sé qué que las calilas las mojojojo porque es un poco eso que te llamocas que te quería informar un partido fuera de broma o sea estamos hablando de caguines nada de lo que estás diciendo bueno te lo digo yo no hubo llamado telefónico de cast no yo no dije mírame mírame pero estoy diciendo los ojos o sea no te estoy mintiendo no hubo llamado telefónico de cast dije hubo un llamado no no hubo un llamado telefónico de cast no hay formación de un partido político no hay interés mío ni a cargo entonces está bien tú puedes tener tu opinión criticar mis opiniones pero no especular sobre hechos inexistentes porque para eso están los programas de farándola yo no vine a eso no me vaya a sacar ahora su agenda propia porrego claramente no por eso quiero ser bastante primero te quiero decir que estoy muy mal de la voz entonces la estoy levantando más de lo habitual porque estoy muy tomado de la garganta entonces si vamos a seguir hablando de lo que estamos hablando porque nos estamos metiendo en un tema constitucional le doy no 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 si me quiere llevar a caso convenciones usted me diga entonces yo le hago caso a usted creo que acá hay un tema de fondo y el caso convenciones si tiene una vinculación muy relevante con el texto constitucional muy relevante porque a diferencia de la constitución vigente hoy en día de 1980 modificado 2005 la constitución que estamos proponiendo votar a favor el 17 de diciembre 17 de diciembre si trae toda una institucionalidad en contra de los muchachitos que cometen este tipo de actos porque si se crea una agencia contra la corrupción porque si se establece la muerte cívica de todos estos funcionarios que eventualmente cometan cualquier tipo de delito y eso lo dice clarito el artículo 20 número 1 letra C clarito muerte cívica para todos los funcionarios públicos que cometan este tipo de delitos transformar este plebiscito en una campaña derecha e izquierda no es que lo estemos haciendo nosotros o sea es cosa de ver las franjas por amigo la DC está en contra el gobierno está en contra el partido comunista está en contra el partido socialista está en contra el partido radical está en contra el partido liberal está en contra comunes está en contra convergencias sociales está en contra revolución democrática está en contra el partido ecologista verde está en contra la formación regionalista verde social está en contra perfecto quiénes están a favor la derecha no y la centro izquierda no 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 porque la franja social cristiana anticomunista eso es definición del principio básico está también el partido republicano que representa sin duda un mundo conservador gremialista bastante arraigado en el pensamiento jurídico y político de Jaime Guzmán seamos serios con eso también está la centro izquierda democrática que cree en la democracia liberal representativa y por eso están amarillos y están los amigos de demócratas que si bien tenemos concepciones distintas respecto del rol que cumple el Estado en la sociedad si tenemos concepciones transversales respecto de cuáles son los parámetros mínimos que deben regir una vía en sociedad a fin de que un gobierno pueda aplicar su plan no dependiendo de una constitución sino que dependiendo de su plan una constitución que habilite la dictaportura y están los mismos movimientos ciudadanos los mismos que se la jugaron por la campaña del rechazo y dentro de esos hay algunos que son emblemáticos la agrupación no más víctimas está con mi plata no está la agrupación es ciudad la casa ciudadana está entonces acá claramente no es que queramos transformar esto en contra del gobierno pero Tere Gabriel está en contra Miguel Crispi está en contra George Jackson está en contra pero una pregunta Tere termino te la acero es una obsesión déjame terminar y te la acero déjame terminar y te la acero y te la acero déjame terminar y te la acero tere quiero terminar y la voy a ceder un problema es que quiero terminar el argumento porque si no me interrumpo acá en rato no voy a poder te interrumpió Déjame terminar. Tere, te juro, te la sigo completa. A ver, Tere, Tere, deja que termine ese lase. ¿Sabes por qué están en contra, creo yo? Porque no soy el dueño de la verdad, Tere, como ninguno de los de acá. ¿Por qué creo yo que están en contra? Porque ellos querían el primer marracho del 4 de septiembre con un Estado que pasaba por sobre la libertad individual de las personas y sobre la libertad de elección de las familias, que es precisamente lo contrario que le planteamos nosotros a la ciudadanía. Libertad de elección, prestadores estatales y privados, propiedad privada, protección. Es muy distinto. A ver, pero Pancho, déjame hacerle una pregunta. Te juro que no voy a interrumpir. Es una pregunta. La pregunta y voy con Lorca. Sí, solo una pregunta. Te prometo que es una pregunta. La pregunta es, si es que las encuestas están en lo correcto, yo las miro con cautela, pero supongamos que están en lo correcto. Tú estás diciendo que sí es cierto que el 60 o el qué sé yo, todo el porcentaje por encima que tiene el en contra, por sobre la favor, ¿es gente de izquierda? Tere, cortito. No, no me dice partido, te ha dado de persona. ¡Siempre! ¡Dos segundos, Pérez! ¿Tu pregunta se contesta solo? Me importan un huevo la vez cuente y una ajo al principio. Vale. Fundaciones, convenios… Yo creo que igual hay algo que no puedo dejarle pasar a Pancho Orrego. No te puedo creer. Pero Lorca, por favor. Me caña, Lorca. Me caña. Sea breve, por favor. Sea breve. Mira, dos cosas. Ayer vi el programa, vi un pedacito… Y Arturo Phillips invitado por primera vez, parece que no está bien informado en términos políticos porque dijo que en el a favor era un espacio transversal y amplio. Y nombró hasta amarillo y demócrata. Bueno, amarillo y demócrata son súper confiables porque son aquellos que cruzan la vereda. Hoy día no son un partido de centro, son partidos de derecha. Y son bien cuestionadas las formas en que operan y han operado de manera política. ¿Por qué no me dijiste? Y respecto de los quienes han estado a favor, están con él a favor. Luis Mosilla, señora, Luis Mosilla está con él a favor. El empresariado completo está con él a favor. Los mismos dueños de Los Pollos, el caso de la Farmacia, el caso de La Polar, los mismos de los casinos, la colusión de los casinos. Bueno, esa gente está a favor de este proyecto constitucional. Y solo quiero terminar con esto, perdona, solo quiero terminar con esto. El nivel de la discusión y la polarización que genera la discusión de este proyecto constitucional da cuenta de una sola cosa. Es una constitución que no es la casa de todos, no nos une, no nos une. Y lo último, genera una incertidumbre. ¡Dá uno, tótero! Escuchemos a uno, tótero, por favor. Porque precisamente esta discusión, esta pelea medio verborraca entre la derecha, que está dividida, expresa realmente en parte quienes han venido siendo los derrotados, los primeros derrotados de este proceso constitucional. Porque los primeros derrotados fueron el acuerdo por Chile. Fue el intento que hizo, podríamos decir, la casta política tradicional, donde estaba Chile, vamos, de lograr llegar a un acuerdo, a un consenso. Pero no se impuso ese consenso, no pudieron imponer ese consenso y ellos intentaron poner a todos los sectores del rechazo detrás de la favor de este proceso constitucional y no lo lograron, fracasaron. Se dividieron internamente, porque tienen una crisis interna. Yo creo que esta pelea refleja precisamente la crisis institucional, la crisis de los partidos, la crisis de representación, si le queremos poner, que existe hoy en Chile y que no se va a resolver con este previsito constitucional. Y expresa esa crisis profundamente. Que tengan esta pelea que, bueno, aquí yo, bueno, tengamos acá a Marino y Chiquique, realmente, debo decir que huele a azufre, como dice un famoso... ¿Cómo? ¿Están sentados a un lado? ¿Están sentados a un lado? ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Llevo dos años con los republicanos! ¡Así que no venga con eso! ¡Muchachos! ¡Muchachos tranquilos! ¡No se asperen! ¡Muteame el lado de acá! ¡Muteame el a favor! ¡Dá uno a otro! ¡Tranquilito! ¡Ya lo escuchamos gritar! ¿Qué les pedí? ¡Muteate a Pancho Rego por favor! ¡Muteate a Pancho Rego! Primero, es muestra de eso. es muestra de eso los primeros derrotados fue el acuerdo por Chile que firmaron los partidos tradicionales no pudieron poner a todo el rechazo detrás de la favor en este momento y eso expresa una crisis evidentemente el gobierno también es derrotado luego de todo este proceso y yo creo que una lección muy importante para nosotros es que para nuestro sector no podemos seguir esperando procesos constitucionales como si estos fuesen pactados por arriba como si estos fuesen a resolver las demandas y las urgencias populares que se pusieron durante la revuelta sobre la mesa y yo creo que después hay que ser honestos intelectualmente, o sea, los argumentos que yo he visto en las redes sociales que tira Marinovich son, o sea, para mi me pesen delirantes por favor, porque esta constitución porque aquí la he escuchado incluso hablar de que habilita el socialismo, que se yo pero lo que si hace esta constitución es profundizar aspectos del Chile neoliberal como por ejemplo, por algo es claro como son esta la constitución de la derecha, de los republicanos y también de los grandes empresarios y esos obviamente son fachos pero no son tontos obviamente no van a poner en la constitución no van a poner en la constitución se constitucionalizan las AFP no lo van a poner así explícitamente pero si uno revisa el artículo 16 número 28 letra B lo que hay que leer cuando dice cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez lo que están diciendo en realidad es que se consagra el modelo de capitalización individual que hoy en Chile son las AFP están consagrando el modelo de AFP meten la cuchufleta porque no lo dicen directamente obviamente pero lo que le están haciendo es la pega a los grandes empresarios que quieren reafirmar su modelo entonces por eso lo que dice la ultraderecha de Marinovich es delirante porque es una derecha delirante que no tiene diálogo con la realidad y lo que dicen acá también es bastante farsa porque no es que estén ahí todos alineados sino que tienen una crisis interna importante entonces para la universidad intelectual necesito que cierre voy cerrando hay que dejar muy claro esto esta es la constitución de la derecha de los grandes empresarios constitucionaliza la AFP y cuando te hablan de propiedad de tu fondo de pensiones es mentira porque ustedes que cotizan quienes cotizamos en AFP ¿podemos disponer de ese dinero libremente? no esos fondos ya están expropiados y están en manos de los grandes empresarios que señores como Pancho Rebo o Alemparte a ver Alemparte Alemparte a ver Alemparte perdone perdone Gonzalo déjenme decirle una cosa a lo que acaba de decir a ver espérate espérate Alemparte y Tere por favor aquí estamos viendo Alemparte y Tere aquí estamos viendo un momento televisivo que como diría Pamela Giles ha nacido una nueva dupla televisiva entre Marinovic y Dauno Totoro y yo creo que que ha nacido una nueva dupla televisiva están juntos están al frente pero lo más increíble es que Dauno nos dice que la AFP que la AFP han expropiado por los grandes empresarios los fondos de pensiones tan es así que durante la pandemia pudimos sacar cuatro veces nuestros fondos tan expropiados están que pudimos disponer de ellos por el otro lado por el otro lado ya pero Dauno Dauno te escuché Dauno te escuché por favor cálmate tranquilo Dauno tranquilo Dauno tranquilo tranquilo Dauno tranquilo Dauno me permite Gonzalo para que Dauno se calme porque de verdad hoy día está un poco alterado muteame acá a este lado por favor necesito que termine Alemparte los extremos de la política chilena y como decía Pascal incluso lo repitió Lenin los extremos se tocan aquí están aquí están están frente a usted usted los puede ver usted le quiere entregar los próximos 30 años en una constitución a los extremos políticos aquellos que le han hecho daño porque la señora Marinovich viene aquí y nos establece y nos establece pero yo no te interrumpido la señora Marinovich viene aquí y lamentablemente ella fue la inventora a los vistipuntos pero yo le veo vistimizarse producto de lo mismo y la verdad déjame decirte Tere no entiendo por qué estás sentada ahí no lo puedo entender porque tú dices no van a poder no van a poder cambiar la constitución Tere Jaime Quintana hace una semana atrás dijo que iban a suspender cualquier movimiento de la constitución al año 2030 tú sabes qué congreso vamos a tener en el año 2030 no tienes la menor idea porque ningún chileno puede saberlo no yo tampoco yo tampoco escúchame un poquito dame don Gonzá dame la cámara sí escúchame un segundito Tere voy a bajar contigo le vas a responder al emparte saludo a mis auspicidores y le respondes al emparte y a Dauna a ver y le responde a mi